Hola amigos, bienvenidos a mi canal donde aprenderemos juntos sobre nuestras mascotas, animales salvajes, plantas y nuestra naturaleza exótica, cuidaos y algunas curiosidades. Hola amigos, hoy conoceremos las características de un perro de raza pitbull original. Muchos nos preguntamos si nuestro pitbull es de raza original, también debemos de tener en cuenta que existen muchas variedades consideradas como tipos o cruces de pitbull, como el red nose, blue nose, cobra, colby, chamuco o pitbull mexicano, etc. Aunque de hecho ninguna de estas está reconocida oficialmente por ningún organismo o asociación, son estas las que han de estipular que el American Pitbull Terrier ha de cumplir las siguientes características. Primera, su pelaje corto y de variedad de colores y patrones, es decir, con manchas, sin ellas, atigrados y de colores mezclados. El único color que no se encuentra en esta raza es el color Merle, que si vemos en otras razas caninas. Segunda, tamaño mediano y de aspecto sólido y compacto, pues el cuerpo es tan solo un poco más largo que alto, aunque en hembras pueden ser más largas que los machos. Tercera, su cabeza ancha y plana, ni muy grande ni muy pequeña, más o menos mediana. Cuarta, es un perro muy atlético, con una musculatura fuerte y bien definida. Quinta, el hocico es ancho y algo chato, no tanto como el bulldog, pudiendo ser más o menos largo, pero sin llegar a las larguras de razas como algunos perros pastores. Sexta, su nariz es ancha, con las fosas nasales bien marcadas de cualquier color. Séptima, las orejas son un tamaño entre pequeñas y medianas, altas o medio caídas. Esta es la forma natural, aunque por desgracia todavía se encuentran muchos con las orejas cortadas. Octava y última, la cola es relativamente corta con la base ancha, estrechándose poco a poco hasta la punta. Ojo, no solo por tener el físico y las características que acabamos de nombrar, nuestro pitbull es original y de raza pura, también debemos de basarnos en el carácter que este tiene. Este es el carácter de un pitbull equilibrado y feliz, muy sociable, temperamento estable, fuerte, confiado, alegre, divertido, lleno de entusiasmo, disfruta al máximo la compañía de otros perros y de humanos, familiares y amigables. Incluso con extraños, protectores con la familia, sobre todo con los niños, enérgico y vital. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete, estaré subiendo más contenido. Venga, Aragan, venga, Aragan, Aragan, tome.